que tal muchachos espero que se encuentren de lo mejor espero que se encuentren bastante bien en esta ocasión nos encontramos en otro vídeo más para el canal en esta ocasión pues vamos a ver qué objetos trae la caja pues de invitar viejos amigos pero antes de empezar con el vídeo déjame decirte que si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable regálame un comentario ya que eso me estará ayudando mucho así que después de haber dicho todo esto ahora sí empecemos con el vídeo como ustedes se dan cuenta me encuentro pues en una cuenta bocita por acá porque es donde puedo poner mi id y así obtener estas recompensas de los viejos amigos no porque como sabemos este evento es temporal y es totalmente gratuito sólo con ingresar tu id bueno con unas cuentas bocitas como ven pues este si trae pues acá donde pueda poner mi id así que voy a pegar acá mi id porque traigo copiado el id de mi cuenta principal y como ven nos dan estas recompensas de las cajas doradas pues estos tickets y la la mascarita y pero vamos a verlo más de cerca a continuación así que agrego mi id y le doy en confirmar porque pues no me tengo agregado pero de igual forma le doy en añadir para que así me dé las recompensas por acá y le doy en obtener estas recompensas como ven pues nos dieron cinco cajitas sólo en esta cuenta bocita tres tickets vouchers y este esta mascarita no pero lo que nos importa son las cajas de hoja dorada que es lo que trae por acá y ustedes se pueden dar cuenta que acá sabemos que estas cajas traen siempre premios bastante buenos pero acá nos marca que trae cien mil de oro parece cien mil si son cien mil de oro 50 tickets vouchers 50 tickets para la para la look de diamante 50 tickets de incubadora y 50 tickets de oro pero ni qué decir de también las recompensas de estos tokens que están dando para conseguir para conseguir esta bufanda en color negro como ven pues nos dan 50 20 15 10 y 5 no pues acá la verdad es que estos premios se ven bastante buenos porque checa son 50 tickets de uno por ejemplo si consigues acá pues ya pues con unas 20 cajas quizás salga pero vamos a abrir estos cinco a ver que nos sale ok nos salió 50 de esos tokens para pues para conseguir la bufanda de color negro pero como ven nos salió de 50 15 15 5 y 15 no pues qué suerte por acá pero pues la verdad es que ya vimos qué es lo que trae estas cajas así que espero les haya gustado y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y yo los estaré esperando en un próximo vídeo